porque así como todos los programas de Televisa preparamos nuestro especial de Navidad, el programa Con Permiso con Pepillo Origel y Marta Figueroa están preparando, o ya prepararon más bien su programa navideño, vamos a ver. Este viernes se transmitirá un programa especial navideño de Con Permiso. Y ahora invitamos a un grupo para que, pues para despedir el año, ¿me entiendes? Para que desearles Feliz Navidad a toda la gente que nos ha seguido, son personajes de los cuales hemos hablado, pero que además son cuates, ¿no? Que eso también, de pronto cuando invites al programa, también se trata de invitar amigos que estén a gusto en el programa, que cooperen, que platiquen, que se rían con nosotros. Entonces, bueno, vienen puros cuates y va a estar rico, ¿no? Como juntar los buenos deseos para el próximo año. ¿Cuántas navidades tenemos ya? ¿Cuántas navidades? ¿Cuántas navidades?